El Centro Universitario Trasladar nuestra experiencia y algún conocimiento que sin duda hemos adquirido a lo largo de la vida a gente como vosotros. A mí no hay cosa que más ilusión me haga que un homenaje de los futuros compañeros de oficio. Realmente lo importante de dedicarse al periodismo es tener ilusión por dedicarse a ello. Siempre te gusta completar dentro de la humildad los consejos que la gente necesita. Yo me voy muy enriquecido, espero que el resto de la gente que ha estado aquí también y al final es una jornada estupenda para mí. Cualquier modo de interpretación, tanto en el cine como en el teatro, sobre todo en el doblaje, es donde se trata de utilizar la voz. Me gusta mucho el encuentro con alumnos y a veces en las preguntas y respuestas en esa dinámica salen cosas que luego igual me sirven para algo. ¿Quién sabe? ¡Gracias! ¡Gracias!